Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar Tras el éxito en Lanús, Focaba invita una nueva ronda de negocios en Cadenar, tercera edición. Inscribí gratis a tu pyme hasta el 18 de mayo en focaba.org barra encadenar y no te pierdas esta nueva oportunidad. Cámara de Empresarios Bonadense, Focaba. Estamos con las pymes cuando verdaderamente lo necesitan. La inscripción será gratuita hasta el 18 de mayo inclusive. Pasándose el app, obtendrá un costo de inscripción por cada participante cuyo importe será informado oportunamente. Focaba informará próximamente el lugar y fecha del evento, cantidad de cupos sujetos a disponibilidad. Y todavía siguen los ecos de la ronda de negocios en Cadenar que se realizó allí en el imperio de la cooperativa Zetato Argentino, en la zona de Quilmes, con la participación de más de doscientas y pico de empresas que estuvieron participando. Y una de las empresas que estuvo allí es la gente Eco Friendly Bax. Estuvieron, por supuesto, presentando sus productos. Y vamos a charlar un rato con Pablo, quien es director de la empresa, que tiene la mayoría y la gentileza de estar conectado telefónicamente. Pablo, buen día. Esteban Díaz Romero es mi nombre. Lo estoy saludando a desayuno. Pime aquí en Radio Empresaria 92.5. Buen día, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por llamarnos. No, gracias a ustedes por permitir este contacto telefónico, Pablo. Muy gentil de su parte. Bueno, Pablo, cuéntenos un poco de la empresa, cómo nace, cuál es la historia de la empresa. Bueno, nosotros, bueno, ya hace un año que estamos instalados acá en Quilmes. La empresa nace, mi papá, mi socio, tiene una fábrica de pañales en Quilmes del año 89. Y, bueno, estábamos buscando abrir otra unidad de negocios, siguiendo el rubro textil, ¿no? Como estaban ellos. Y, bueno, así fue que surge EcoFriendly Bags, una empresa que fabrica bolsas ecológicas y también aportar nuestro granito de arena para construir con la ecología, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Así, bueno, por suerte hemos, este año, crecido, hemos tomado gente de la zona. Ya son casi 20 personas que emplean la compañía. Y, bueno, muy contentos, realmente. Es un claro ejemplo, Pablo, esto de que cuando se produce un nicho nuevo, como es en el caso de estas leyes, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como aquí en la provincia de Buenos Aires, digo, con esto de que los comerciantes de los supermercados, almacenes, ya no entreguen más bolsa. Digo, se produce este nicho y rápidamente, digo, seguramente con algo de impronta se va hacia ese nicho que es nuevo, ¿no? Porque prácticamente este nicho es nuevo. Las bolsas se utilizaban antes, me acuerdo, mi madre, mi abuela, y se había prácticamente desaparecido la gente mayor, es más la que usa la típica bolsa de, por ejemplo, para ir al mercado, ¿no? Y digo, hay que estar siempre atento a lo que está pidiendo el mercado, solicitando el mercado, ¿no? Exactamente, totalmente. Y bueno, también acompañado por la ley, digamos, que ha impulsado el uso de este tipo de bolsas, ¿no? Así es, así es, sí. Realmente hemos arrancado en un momento clave, ¿no? Bueno, previo a esta ley, tenemos una capacidad grande, productiva, para abastecer una producción mensual básicamente de 3 millones de bolsas, y bueno, hoy estamos en muchos comercios, en muchos mayoristas, y bueno, ojalá podamos seguir creciendo, y como decías vos, es un nicho de mercado, un rubro nuevo, que están en constante expansión, ¿no? El crecimiento. Así es. Y esto, como decía Pablo usted, esto de colaborar con el medio ambiente, ¿no? También esto de una empresa amiga del medio ambiente, que es la nueva tendencia, ¿no? Y está muy bien que así sea, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros estamos, bueno, estas bolsas tienen una utilización de casi 50, 60 veces de uso, resisten pesos de 30, 35 kilos, y bueno, eso hace que, ¿no? Que, bueno, primero evitar la tala de árboles que usan otro tipo de bolsas, y también que sea sustentable y que puedan tener un uso, diría, casi limitado de veces, ¿no? En esta bolsa. Y además también hay muchas empresas que la eligen para promocionar su marca, ¿no? Porque hoy uno va, compra un artículo, le entregan su producto en esta bolsa, y uno cuando va a la calle le hace propaganda de comercio, ¿no? Así que también es una forma de hacer publicidad, hacer marketing a comercio, esas empresas. Claro, claro. Esto, estaba repasando la página de ustedes, entrega a todo el territorio argentino, que también es algo importante en el tema de la logística, cuenta con servicio propio de entrega también, que es importantísimo esto, ¿no? Exactamente, así es. Llegamos a todo el país con nuestros productos, y bueno, también estamos analizando, ojalá en el corto plazo, por exportar nuestros productos a unos países límites. Ah, qué bueno esto también, ¿eh? Mejor porque se abre un mercado muy interesante, y esto también tiene que ver con esta nueva tendencia, ¿no? Que hablábamos del cuidado del medio ambiente, de la conciencia del medio ambiente, ¿no? Sin duda, así es. Sí, y aparte hemos detectado algunos países donde estas bolsas directamente no se utilizan. No sé si es una cuestión de desconocimiento, de que existe realmente un producto como el que hacemos nosotros. Así que, bueno, bienvenido, ojalá podamos ampliar nuestros horizontes, nuestros mercados. Ojalá, ojalá, porque esto significa trabajo, y es importante esto. Seguramente, sin duda. Estaba repasando también en la página de internet de ustedes, www.ecofriendlybags.com.ar, maquinaria de última generación también han, por supuesto, puesto a la producción para hacer este tipo de productos. Así es, nosotros, bueno, el galpón que tenemos lo hicimos a nuevo, y toda la infraestructura y la maquinaria la hemos traído de China, una empresa líder en este tipo de equipamiento. Bueno, son todas máquinas de última generación, máquinas nuevas, que se operan prácticamente con dos personas, ¿no? Realmente es un proceso totalmente automatizado. Nosotros hacemos tanto la impresión de la bolsa, como también la confección. Todo el proceso productivo. Todo el proceso de ustedes. Ah, qué bueno esto. Qué bueno esto, claro, claro. Y porque es importante lo que usted decía, porque hay muchas marcas que justamente utilizan estas bolsas con su marca también, con muy buenos diseños, por lo que puedo ver también, con nuevos productos también, constantemente renovándose también, ¿no? Que es importante también para una empresa, Pablo. Sí, sin duda, sin duda. Estamos siempre viendo las máquinas, digamos, los últimos modelos de máquinas, viendo cómo van evolucionando estas máquinas y, bueno, atentos a la última tecnología, también aportando a futuro también poder hacer nuevos productos, nuevos diseños. Estamos constantemente buscando la innovación y estar actualizados, ¿no? Realmente lo que es la industria, la tecnología avanzan muy rápido. Sí, sí. Queremos tratar de estar siempre a la última versión, a la última novedad. Lo llevo, Pablo, un poco a encadenar negocios en roda. Estuvieron participando ustedes. ¿Cuál es el balance que hace, Pablo? Mira, nosotros es la primera vez que participamos, realmente fue muy bueno. Nos sirvió para, bueno, comunicar lo que hacemos, interactuar con otras empresas de Quilmes, en donde les gustan nuestros productos, donde pasado el evento estamos en contacto, estamos viendo de cerrar negocios, así que realmente ha sido muy productivo para nosotros y, bueno, ojalá, ojalá se siga repitiendo, ¿no? Sí, sí. Es muy útil, creo, para nosotros generar contactos, generar nuevas oportunidades. Así que realmente ha sido muy satisfactorio. El fin, justamente, de la gente de FOCABA y la gente de CEJERE, la gente calculó, por supuesto, de Nación, Provincia y Municipio, es justamente esto, que se conozcan más los pequeños y medianos empresarios, entre ellos, que se reestablezca no solamente un lazo comercial, sino también que se conozcan. Porque a veces uno entiende, ¿no, Pablo? El pequeño y mediano empresario a veces no tiene tiempo, justamente, y estas rondas de negocios están creadas justamente para eso, ¿no? Para que se conozca, establezca un diálogo. Si hay una necesidad, por supuesto, de una empresa de la zona que puede adquirir materia prima o lo que fuere, digo, en otra empresa de la zona, bienvenido sea. Pero el fin también es justamente esto, que se conozcan entre los empresarios. Exactamente, y entre ambas partes, bueno, poder generar más empleo, intercambiar servicios, productos, así que bienvenido, realmente lo felicito, ha sido muy interesante el evento. Como usted decía, se estará repitiendo, Dios quiera, para el año 2018, y bueno, y ojalá que contemos también con la presencia de su empresa, por supuesto, para estar participando de otra ronda de negocios, ya lo estaremos seguramente informando desde aquí de Focaba y de Sejera. Pablo, tengo que agradecerle, bueno, le dejo estos minutitos para que nos dé forma de comunicarse, contacto, página de internet, etcétera, etcétera. Bueno, muy amable, bueno, nosotros somos EcoFriendly Bags, una fábrica de bolsas ecológicas, estamos en Quilmes Oeste, en Moscón y República del Líbano, y bueno, nuestros medios de contacto son vía página de internet www.ecofriendlybags.com.ar, o si no, podemos asistirlos telefónicamente al 5239-1846, bueno, estamos para asesorarlos. Pablo, le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha concedido para realizar esta notita telefónica, le llamamos un saludo, muchísimas gracias, un saludo todo muy grande allí a los colaboradores de la empresa, bueno, y a seguir adelante, Pablo. Bueno, gracias, muy amable, que tengan un muy buen día. Igualmente para usted, hasta luego. Estábamos en contacto telefónico con el señor Pablo, director de EcoFriendly Bags, lo puede encontrar en www.ecofriendlybags.com.ar Radio Empresaria La primera emisora del país de servicios para las pymes Sintonizanos en 92.5 MHz Y en www.radioempresaria.com.ar